Es el conjunto de Juárez, este sí es un buen centro, ahí termina sacándole a Santoyo Y acá se viene el Toro, cuidado con esta, acá se viene Caxa, acá se viene, acá se acaba Se viene Waldo, solo Waldo, ¿qué hace Waldo? ¿qué hace Waldo? ¿qué hace Waldo? ¡Gol! ¡Gol! ¡Se acabó! ¡Gol! ¡Gol de los rayos! ¡Lo hizo Waldo! ¡Lo hizo Waldo! ¡Lo hizo Waldo Madrid! Señoras y señores, el último, el último clavo al ataúd lo pone él ¡Lo pone Waldo Madrid! Señoras y señores, desde cancha número 12 en Casa Club Los rayos, el super líder, le dicen a Bravos ¡Gracias por participar!